Cuando decidieron devolverle 5 puntos a la soja, sacarle todas las retenciones al maíz, no le dijeron a la provincia de Buenos Aires o al complejo sojero bajarle vos algún impuesto, el impuesto al campo o lo que fuera. No, no le dijeron, le entregaron suelto de cuerpo 50.000 palos hasta ahora, más o menos por año. Entonces no nos pueden condicionar. Creo que es importante que la gente vaya a votar el domingo, que se comprometa, no con un partido político, si votan por nosotros mejor, pero que se comprometa con el sistema democrático, con lo que significa una elección. Mucho diálogo con la gente, mucho trabajo explicando las implicancias de votar avancemos, de cuál es nuestro objetivo y cuáles son los proyectos para llevar a la nación. Nosotros a nivel nacional nos representa el partido del MIG, que es un movimiento independiente de jubilados y desocupados, que lo representa Raúl Castelli y Nina Peloso a nivel nacional. Esta es la boleta nuestra. Y siempre digo a las abuelas, abuelos que están mirando el programa, que en esta voten por sus nietos. A los padres, madres que están mirando el programa, que voten por sus hijos. Y a los chicos que voten por ellos. Acá tiene un joven que los escucha y que los va a saber representar. Pero también hay que definir qué modelo de país queremos. Y es necesario que los misioneros nos expresemos en ese sentido. Si seguimos sosteniendo un modelo de la timba financiera, porque hoy es más rentable para cualquier empresario o cualquier persona que tenga dinero, jugar a la timba financiera a un plazo fijo en el EVAC, que instalar una fábrica y generar trabajo. Pero lo que acá hay que mostrar es quién es cada uno de nosotros. Por un lado viene la renovación con su candidato, Mauri Closs. Por el otro lado está el caso de Humberto Schiaoni, por lo que cambiamos. Y después creo que los tres que pican en punta, en el caso mío, como por el Partido de la División Social. Así que yo creo que ahí va a estar la definición de las candidaturas en ahora y para octubre. Pero todavía es mucho lo que falta. Yo lo podría sintetizar en una palabra, ¿no? Esperanzas. Esperanzas de que estamos en el camino correcto. Pero con cuestionar sin actuar es muy poco lo que tal vez puedas lograr. Entonces el momento en el cual te involucrás y comenzás a positivamente aportar para cambiar la realidad en la que te toca vivir tu vida, es donde lográs el cambio y por sobre todas las cosas atacar lo que te molesta. Bueno, nosotros tenemos un programa político que lo llevamos adelante todo el tiempo, no solo en época de elecciones, que tiene como centro la defensa de un interés social que es el interés del trabajador, de aquella persona que vive de su sueldo. Mirá, estuve recorriendo la ruta 14 y la ruta 12 esta semana y tenemos, no voy a ser hipócrita, hay opiniones encontradas, hay gente que te saluda y que te felicita y que quiere seguir con el cambio y hay gente que está enojada, está mal porque siente que la crisis le afecta. Y los nombres que se repiten en la política siempre terminan siendo los mismos. Esa fue la génesis de Podemos, ¿no? Esa crisis de representación de muchos jóvenes, de muchos espacios partidarios. Muchos de los que estamos en la lista del Frente Popular y ustedes van a ver, nos conocen de otros ámbitos, de organizaciones sociales, de organizaciones populares, del sindicalismo. Entonces nosotros lo que necesitamos es una representación de clase en el ámbito ese legislativo, ¿no? En el Congreso, donde hay tanto diputados nacionales como senadores. Y a eso apostamos nosotros. Nuestra lista está conformada, no hay ningún empresario, no hay ningún industrial, somos todos trabajadores de distintos sectores, ¿no? Conocen nuestra trayectoria, ven nuestra coherencia y saben que siempre estuvimos y siempre estuvimos parados del mismo lado. Y si tu familia y tus amigos te acompañan, uno se siente muy bien, muy cómodo. ¿Contenido? Muy fuerte, muy fuerte para poder representar todos los intereses de los misioneros. El tema es explicarle bien a la gente, no llevarle promesa, no decirle lo voy a hacer y después no lo va a hacer, sino tratar de escucharlo, hablar y explicarle el por qué no se puede hacer o el tiempo que lleva. Estamos con el tema de los pensionados que ahora están en el ojo de la tormenta. O sea, son puntos en cuestión. Y también estamos con el que hay tantos planes sociales y realmente no hay fuente de trabajo. Yo, lo primero que ponemos en la renovación es la idea de un proyecto que tiene continuidad. Nosotros los que ocupamos los espacios hoy necesarios para seguir gestionando tienen que ver con una idea de proyecto. Lo segundo que se convierte en el ojo de la tormenta.